Dicen mis jefes que a mí no me quieren Y yo te abrigo y te salgo a beber Dicen que yo soy un gran perievo Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, usted lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen mis jefes que yo soy un mago Que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¿Se la saben cómo dicen? ¿Por qué eres tú? Mi amor, nada ni nada nos va a separar ¿Por qué eres tú? Mi amor, nada ni nada nos va a separar Dicen mis jefes que a mí no me quieren Y yo te abrigo y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran perievo Y que te busco solo pa' joder Joder, joder, usted lo que quiere Si yo te amo y siempre te amaré Dicen mis jefes que yo soy un mago Y que soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Mi amor Dicen que yo nunca te dejaré ¿Se la saben cómo dicen? Porque eres tú Mi amor, nada ni nada nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nada nos va a separar Mi amor, nada ni nada nos va a separar Me parece mejor si nosotros tenemos una noche Perversa, mamacita mía, perversa Ay, ay, papá, márcale, ¿cómo dices? Sena Sante Señor Per una noche perversa Digo hasta que amanezco Y que se da en una llena De una visita serena De una visita serena Entre carices y besos Tengo un tiempo, nosotros no haremos De una copa de un perrito Y eso sería algo difícil Quiero contigo una noche de besa, para que sea una noche de verdad Quiero contigo una noche de besa, juntar los cuerpos hasta que ahora estar Quiero contigo una noche de besa, juntar los cuerpos hasta que ahora estar Quiero contigo una noche de besa, para que sea una noche de verdad Quiero contigo una noche de besa, conmigo hasta que amanezca Y que sea en una llena, una música perfecta, entre caricias y besos Tengo en todo tu cuerpo, una copa de un pedido, eso sería algo divino Quiero contigo una noche de besa, para que sea una noche de verdad Quiero contigo una noche de besa, juntar los cuerpos hasta que ahora estar Quiero contigo una noche de besa, quiero contigo una noche de besa, para que sea una noche perfecta Ay mi amor Una noche de besa, que sea una noche de besa, para que sea una noche perfecta Quiero contigo una noche de besa, y